Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que suena delicioso, que es esta propuesta de… en realidad no es un conversatorio, es una conversación y a mí me sentaron en medio como para que haga las veces de… no, bueno, de la conversación no, de maestra de ceremonias. Les agradecemos mucho a Marta Lamas y a Leticia Bonifaz que nos acompañan en esta conversación. Ahora sí, experiencias y comentarios en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Como ustedes saben, tanto Marta Lamas como Leticia Bonifaz fueron sujetos fundamentales, fueron protagonistas de todo el proceso que se dio en el Distrito Federal para la legalización del aborto en la Ciudad de México. Así que estamos muy orgullosas y orgullosos de tenerlos aquí. Y bueno, leeré rápidamente su currícula y después les dejaré la palabra. Marta Lamas es antropóloga, doctora en antropología, es profesora del PUEG y me pidió que resumiera su larguísimo e impresionante currículum a su última presentación. Es el largo camino hacia a la ILE, mi versión de los hechos, publicado por el Fondo de Cultura Económica y que acaba de ser presentado este año. Junto de una vez, para que la conversación sea entre ustedes y fluida, tengo el honor de tener a mi maestra. No fue mi maestra, fue casi cuatro años mi directora de tesis y luego me fui. Leticia Bonifaz Alfonso, es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también da clases desde hace tres décadas. Se ha desempeñado como servidora pública en distintos cargos en los tres poderes del gobierno. Actualmente es directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias a las dos por haber aceptado y las dejo platicar. Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo, Leticia y yo quisieron un brevísimo recorrido histórico de cómo estuvo el tema de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y lo brevísimo pues nos lleva hasta 1936, que es la primera vez que se habla de la importancia de despenalizar. Si tomamos esa declaración de la doctora Ofelia Domínguez, podríamos decir que nos tardamos 71 años en conseguir la ILE en la Ciudad de México, pero bueno, siendo más realistas y en lo que a mí me toca, a partir de la segunda ola del feminismo de 1971, el aborto, sobre todo aborto libre y gratuito, decíamos en ese momento se vuelve una de las demandas importantes del movimiento feminista y durante 20 años hacemos muchísimas cosas, muchísimas cosas en términos mediáticos, marchas, a Esperanza Brito de Martí, Movimiento Nacional de Mujeres, se les ocurre una marcha el 10 de mayo de mujeres enlutadas por las madres muertas en abortos, mal hechos, o sea, había muchísima actividad. A mí en lo personal, después de 20 años, hay un descubrimiento sobre mi persona, que encuentro que soy más reformista que revolucionaria y planteo que quiero hacer otro tipo de intervenciones más allá de las que se estaba haciendo en el movimiento y en vez de pedir aborto libre y gratuito ir ampliando las causales de no punibilidad del aborto. En 1991, fundó GIRE, junto con Patricia Mercado, María Consuelo Mejía, que es la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Lucero González y Sara Sepchovich. Y a partir de en ese momento, los siguientes años, de 1991, 92 al 2006, hacemos una estrategia como una ONG que decide que, bueno, que el movimiento siga haciendo todo lo que los grupos quieran hacer, que a nosotros nos interesa hacer intervenciones con tomadores de decisiones. hacemos talleres con periodistas, talleres con médicos, directores de ginecología, vamos a hablar con funcionarios. Es una lógica distinta en la que vamos midiendo cómo está la resistencia y en donde nos vamos planteando pequeños pasos. El primer paso es cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana la gubernatura de la Ciudad de México, en 1997, primer gobierno de izquierda, con una mayoría en la Asamblea Legislativa, y pensamos que es una locura que la legislación de la Ciudad de México sobre aborto no tenga las causales que ya existen en otras entidades federativas. Por ejemplo, no existía que por grave daño a la salud de la mujer, es decir, y no teníamos tampoco claro el procedimiento. Si una mujer era violada y quedaba embarazada y quería luego hacerse un aborto, aunque el aborto era legal, no sabía cuál era el caminito para poderse hacer el aborto. Entonces, lo primero que nos planteamos es hacer una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para equiparar lo que ya existía, que era el aborto cuando el producto viene con malformaciones y por grave daño a la salud, y arreglar el Código de Procedimientos. Eso lo logramos en el año 2000, cuando Cárdenas ya se fue de candidato a la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México estaba como interina Rosario Robles. En el 2004 conseguimos hacer otra reforma muy importante cuando estaba Andrés Manuel de gobernador de la Ciudad de México, que fue meter que la objeción de conciencia de los médicos sí se valía, pero que era una objeción individual, y que la institución pública, puesto que existía una ley, tenía que responder como institución a la mujer que había sido violada o que tenía un embarazo con un producto grave y que tenía la necesidad, además la legalidad de abortar, la institución no podía aducir objeción de conciencia como institución, aunque había médicos que sí lo podían hacer. Y metimos algo que supongo que aquí hay varios abogados, que fue una artimaña que un abogado, Pedro Morales H., se le ocurrió, y es que antes el aborto era un delito que no se castigaba si era por violación, por grave daño a la salud, por bla, bla, bla. Y aquí en la formulación quedó que se eximía de delito, es decir, que esos abortos, si eran por esas causas, ya no eran delitos que se perdonaban, sino simplemente ya no eran delitos. Esa fue nuestra segunda intervención reformista. Y la tercera intervención reformista que teníamos pensadas y que la mujer maravilla, Leticia Bonifaz, nos transformó, fue introducir una quinta causal de no punibilidad. Y estábamos trabajando en cómo hacer que el hecho de que la mujer tuviera un proyecto de vida que era incompatible con un embarazo, pudiera entrar como una causal. Pero he de aquí que en las elecciones del 2006, unas elecciones que recordarán ustedes fueron muy reñidas y que llevaron al PRD y Andrés Manuel a hablar de que les habían robado la elección y que había que ir voto por voto, se abrió una ventana de oportunidad que no teníamos calculada. Y era que al sentir que les habían robado las elecciones los panistas a los PRDistas, el grupo de PRDistas en la Asamblea Legislativa y en todo el partido estuvieron muy dispuestos a aventarse, a hacer una reforma en un tema que a los panistas no les iba a gustar, que era el tema del aborto. Y ahí nos llevamos la sorpresa de que la consejera jurídica del gobierno, aquí la doctora Leticia Bonifaz, nos rebasó por la izquierda y nos dijo, ¿para qué piden una causal más? Dejemos de plantear el tema del aborto como un tema de causales de no punibilidad y planteemos el tema de los plazos, que antes de las 12 semanas no es delito y se puede abortar por la razón que tú quieras, no tienes que explicar ni dar ninguna justificación. Entonces, bueno, se nos cayeron los anteojos, los calzones, que alguien nos modificara en el sentido de ir más lejos de lo que habíamos pensado y se resolvió bastante rápido, fue a finales del 2006, en diciembre entra Calderón de presidente y fue en ese momento que las organizaciones, éramos cinco organizaciones que nos habíamos aliado para ir construyendo este camino de reformas, era GIRE, era Equidad de Género, era el Population Council, era IPAS y era Católicas por el Derecho de Decidir, cada una tenía como una pieza del rompecabezas de lo que teníamos que trabajar, pues con el apoyo impresionante de que la consejera jurídica nos decía, oigan, en vez de esto, vámonos por una cosa muchísimo más amplia, empezó todo un trabajo, que no me pegue tanto al micrófono porque distorsiono, bueno, me voy a sentar aquí. Entonces, ya que les estaba diciendo, ah, las cinco organizaciones hicimos todo un trabajo, un trabajo de preparación con los médicos, cuando se saliera la ley para que estuvieran preparados, para que se respetara a los objetores de conciencia y a las enfermeras, una con los funcionarios, una con los abogados, bueno, con cada una de nuestras piezas. Pero, indudablemente, el eje de la despenalización en la Ciudad de México se estableció desde esa mirada atípica, progresista, y que me da mucha curiosidad, y para eso le quiero aquí delante de todo el mundo preguntar a Leticia Bonifaz, que había estudiado en Italia y que yo ahora he estado revisando lo que escribió Luigi Ferragioli sobre el embrión, ¿hasta dónde fue eso, Leticia? ¿Cómo fue que de repente se te ocurrió rebasarnos y plantearnos que en vez de una quinta causal, mejor nos íbamos a los plazos? Bueno, antes de contestar tu pregunta, dijiste que en 2006 el PRD había quedado con este tema del dolor por la elección tan pareja que hubo, y hasta donde me acuerdo, tú me dijiste que tuviste la primera entrevista con Marcelo Ebrard y que él te dijo, si convences a los de la Asamblea que todavía no habían tomado posesión, sino que estaban en sus reuniones, creo que en Morelos, él te dijo, yo no tendría problema con que esto avanzara, pero sería tarea tuya convencer a la gente de la Asamblea, porque si el legislativo no está convencido, pues esto no va a funcionar. Digo esto porque, y ahorita explico cómo fue el proceso, como la parte que yo viví, porque en algún momento recibí la llamada por la red del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y me dijo, te van a ir a buscar dos diputadas porque quieren una nueva causal para interrumpir el embarazo lícitamente, y tú dices, ¿cómo lo ves? Y esas dos diputadas eran Estela Damián y Leticia Quesada, las dos embarazadas, y las dos terminaron poniéndose la camiseta como pocas, ninguna de las dos abogadas. Entonces, yo recibí el proyecto, y ¿por qué de inmediato dije no va por ahí? Porque yo tenía como, desde que Marcelo me llamó a la hora que opiné, tenía yo como media hora y 30 años de pensar lo que iba yo a decir. Te voy a decir por qué. Porque mi vida ha sido, lo decía en la mañana, una conjunción de teoría y práctica. No siempre se logra eso. Muchas veces, pues, sabes mucha teoría, pero no te ha tocado la oportunidad de la práctica, o estás en la batalla, pero no has tenido tiempo de teorizar. Entonces, como lo sabe Lucía, mi formación en la facultad fue eminentemente en el área de filosofía y el derecho. Y sí leí a todas las clásicas del feminismo mundial, y por supuesto a ti, y también sí leí a Ferraioli, pero a muchos otros autores. Pero te voy a decir dónde estuvo mi tema de crisis. El tema de crisis, les digo, si era media hora y 30 años antes el problema, porque mi primer acto público como maestra de la Facultad de Derecho fue una mesa sobre aborto con Raúl Carrancay Rivas, que si lo conocen, pues, es alguien que… bueno, ya lo conocen. Queda claro. Bueno, para quien no lo conocen, pues, es un clásico, digamos, es un clásico. Entonces, yo preparé aquella intervención, era mi primera, la primera vez que yo como maestra estaba en el auditorio, en el Jacinto Payares de la Facultad de Derecho, y preparé mi ponencia, pero así, con un cuidado y con un rigor. Ese fue como el primer momento. Después vino en mi estado el tema de la despenalización en la época de patrocinio, y me volví a meter mucho, sobre todo porque conozco la realidad chapaneca, y sobre todo porque me dio muchísimo coraje que una iniciativa que había avanzado tanto como avanzó, se viniera atrás por los temas de provida y por los temas de los fetos de plástico y estas cosas que ya todos sabemos. Pero ya había yo tenido un segundo momento de reflexión. Pero tal vez el tercero y más importante es que yo había trabajado en la época de Miguel de la Madrid, en la Presidencia de la República, en lo que era la Dirección de Asuntos Jurídicos, y allí prácticamente tuve una especialización en técnica legislativa, por estar revisando decretos. Y en cierto momento noté que en todo el tema del aborto teníamos un problema de eficacia de la norma, porque aún con la llamada Ley Robles, que ya la platicaste, ni el aborto eugenésico, ni cualquiera de los otros llegaban al Ministerio Público y había sido un avance, como también lo dije hoy en la mañana, un avance en el papel, pero que no correspondía a la realidad. Seguíamos viendo la muerte de muchas mujeres y seguíamos viendo que las causales estaban allí, pero no se usaban, ni estaba preparado el Ministerio Público. El conjunto de todo esto, más toda la teoría, me hizo pensar que ninguna de las causales estaba sirviendo como estaba planteada y no me imaginaba a ninguna mujer yendo con el Ministerio Público a explicarle el tema de su proyecto de vida. Eso me hizo mucha crisis, sobre todo porque era un tema inminentemente de libertad. Yo soy libre para decidir y nada más díganme cuándo sí puedo y cuándo no puedo. Entonces, todas las lecturas juntas, más mi práctica de técnica legislativa, más mi preocupación por la eficacia del derecho, todo junto, hizo que mi reacción ante el tema del proyecto de vida fuera no va por allí. y de inmediato como que cayó algo que dijo es un tema de plazos. No es, por supuesto, iluminación ni nada por el estilo, sino un conjunto de cosas que uno trae en la cabeza que sumadas hacen esta sinapsis, le podemos llamar, para que al final la solución brote. De allí, yo creo que vamos a seguir hablando de lo que pasó después, pero el momento de que dije yo va por allí, las dos diputadas me dijeron pues si tú lo dices lo vamos a plantear y desde el primer momento ellas me dijeron no sabemos derecho, hay otras personas en la asamblea que sí lo podrían revisar, pero de entrada lo vamos a comentar. Ellas se fueron y yo pensé que las iba a volver a ver pues tal vez al día siguiente, dos días después, pero en la noche recibí la llamada de Marta Lamas a la casa y fue cuando me dijo no estamos yendo muy lejos, no quieres dar saltos al vacío y así como sin red protectora y le dije no, platicamos pero yo estoy muy segura de que la vía va a ser esta y de cuando las diputadas se fueron a cuando Marta me llamó que pasaron varias horas yo ya había llegado a la casa a revisar otras cuestiones para tratar de que esto fuera y quedara lo más amarrado posible desde el punto de vista de la técnica legislativa. Esa es mi parte complementaria y le sigues tú a lo que vino después. Bueno, lo que vino después fue esa ventana de oportunidad de la voluntad política de un partido que estaba convencido que le habían hecho trampa y que por primera vez estaban los diputados diciendo le vamos a entrar pero al mismo tiempo muchos de ellos con dilemas personales muchos de ellos católicos muchos de ellos diciendo híjole sí pero yo tengo mis dudas ¿no? Pues implicó todo un trabajo bastante lejos del micrófono un trabajo bastante coordinado de los cinco grupos ¿no? Católicas hizo un trabajo espectacular con estas diputadas con Estela Damián y con otras IPAS con los médicos ¿no? La doctora Antonella se dedicó a hablar y a plantear que si se aceptaba la ley piensen que digo las elecciones el resultado lo tuvimos en julio pero el cambio de gobierno fue en diciembre y la ley es en abril o sea la semana que entra se cumplen nueve años de la ley ¿no? entonces había que echar a andar todo un sistema de salud para recibir no se sabía a cuántas mujeres que podían aparecerse pidiendo una interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas entonces todo el expertise médico digamos que tenía IPAS que tenía Population Council Population Council fue clave en esto porque tenía el vínculo con la gente que había estado desarrollando el aborto con pastilla que no es la píldora del día después que luego la gente lo confunde sino que es un desprendimiento embrionario que se hace tomando una pastilla ¿no? y que implicaba todo un cambio de perspectiva de decir bueno si no tenemos suficientes quirófanos si no tenemos suficientes máquinas de aspiración para hacer abortos pues ¿qué pasa con la pastilla? la pastilla se la tienen que tomar las mujeres en su casa no en la clínica esperar que venga el desprendimiento embrionario y luego regresar a que las chequen de que de veras todo el desprendimiento se dio eso implicaba para el secretario de salud una apuesta muy riesgosa y había médicos que decían no las mexicanas no van a regresar y luego vamos a tener mujeres que no no fue completo el aborto y entonces se van a llegar infectadas y se van a empezar a morir y esto va a ser un desastre entonces ahí también fue muy interesante en ese momento el secretario de salud era el doctor Mondragón y Calp el que luego fue el del alcoholímetro que es un médico digamos un médico militar muy serio no era un ginecólogo y él pensaba que bueno que poniendo orden en el sistema de salud pues que se tenían que hacer las cosas pero hubo que trabajar con el actual secretario de salud que es el doctor Agüed y trabajar con sus médicos y con sus enfermeras porque si había muchos médicos que objetaban el aborto y fue muy interesante por ejemplo católicas una de las cosas que hizo fue llevarles teníamos en ese momento a dos sacerdotes aliados un jesuita y un dominico que llegaban y les decían oigan en el derecho canónico dice que hay excluyentes y atenuantes con respecto al aborto y una de las excluyentes es si la mujer tuvo miedo y pidió un aborto por la situación que le provocaba miedo o sea la mayoría de las mujeres que deciden hacerse un aborto es porque tienen miedo a que las corran de su trabajo a que el marido a lo que sea entonces con la misma doctrina católica estos dos sacerdotes trabajaban con las enfermeras y con los sacerdotes y con los sacerdotes y con los ginecólogos y los médicos de los centros de salud y bueno hubo cambios es decir primero se pensó que en todos los hospitales del gobierno del entonces Distrito Federal o Ciudad de México que son 12 en la Ciudad de México que en todos se hiciera luego se dijo no, no en todos vamos a concentrarlos en un lugar hubo que hacer todo un protocolo para que las mujeres que llegaban solicitando la ILE bueno se les hiciera el ultrasonido y se viera si de veras eran menos de 12 semanas y fue bueno ha sido digo llevamos nueve años con esto ya son cerca de 200 mil las mujeres que se han hecho una ILE una interrupción legal del embarazo el 25% de las mujeres que llegan a la Ciudad de México vienen de todos los estados de la República yo estuve haciendo hace 5 años una investigación que me fui estaba ahí todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y te rompía el corazón ver llegar a una mujer desde Oaxaca en transporte público con la niñita de 12 años a la que había violado el padrastro o el hermano ¿verdad? hacerle la ILE ¿no? entonces ha sido digamos un resultado para mí muy conmovedor y muy espectacular pero implicó que un gobierno digamos y ahí sí creo que Leticia tiene razón cuando me hace la salvedad de que yo primero hablé con Ebrard porque en otros momentos el jefe de gobierno puede impedir que salga una reforma se puede objetar y él desde el principio dijo va ¿no? va yo apoyo pero hay que trabajar y convencer con los diputados ahora fíjate que interesante Leticia la ley la votan 5 partidos no solo el PRD la vota el PRI también con solo una abstención de este diputado ahorita me voy a acordar del nombre el que le falta una pierna el amigo de Beatriz Paredes ¿te acuerdas? Martín algo se llama o la barrieta pero los otros partidos o sea eran 5 partidos pero solo el pan y el verde hasta el panal estuvo a favor entonces fue una votación realmente muy muy nutrida hubo de todo llegó el hijo de Slim con dinero a ofrecerle a algunos de los diputados que cambiaran su voto y por suerte nadie se dejó comprar había ahí un tema de a lo mejor no estaban tan convencidos del aborto pero estaban convencidos que había que sacar esa reforma hubo de todo hubo diputados que sí y diputadas que sí estaban convencidos de la reforma y otros que estaban convencidos de que había que hacer eso por razones políticas y bueno digo fueron en mi caso 36 años de estar luchando por algo desde 71 hasta el 2007 y ahora han sido 9 años de ver las consecuencias benéficas que eso ha tenido en dos cosas y con eso y con eso termino y te planteo a ti otro tema primero que tuvo que cambiar la actitud de los médicos cuando es un derecho ciudadano y la mujer llega y te dice vengo por mi hile ya no es a ver madrecita abra las piernas yo le voy a hacer un favor si no es a ver señora usted tiene que tomarse estas pastillas y tiene que ser muy cuidadosa y tiene que venir acá y al principio los médicos estaban ciscados y no estaban muy convencidos y de repente se dieron cuenta y en este momento el 80% de las siles se están haciendo con el aborto medicamentoso en casa de las usuarias y están llegando todas a que las chequen y a luego quedar con un método anticonceptivo entonces ha habido un cambio cultural también en la Secretaría de Salud y en la cabeza de los médicos aparte que ha habido también desgaste y ha habido problemas a las servicios de edades de las 7 de la mañana y para poder tener turno pues las chicas van llegando cada vez más temprano están llegando creo que a las 3 o 4 de la mañana y afuera de la clínica se paran los probidas con sus fetos sangrantes a decirles que lo que están haciendo es un horror la mayoría sigue con su decisión y digamos no ha no se ha transformado todavía la disputa entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas pero si se ha desplazado digamos el peso creo que después de 9 años ya todas esas casi 200.000 mujeres que han ido a hacerse una y que le han contado a su familia a sus amigas a su pareja lo que fue esa experiencia ha ido introduciendo esta idea de un derecho de salud gratuito que da el gobierno en la ciudad de México ahora esto ha tenido un costo en el momento en que sale la despenalización en abril de 2007 se mete una acción de inconstitucionalidad en donde también fue muy importante el trabajo que hizo Leticia y de eso quiero que hable ahora y cuando la Suprema Corte resuelve que no es inconstitucional la despenalización entonces la derecha va a empezar toda una campaña en 17 estados de la república para introducir no pueden modificar tan fácilmente el código penal pero hacen una intervención jurídica de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural entonces a mí me gustaría que tú nos platicaras ¿cómo estuvo la acción de inconstitucionalidad? Bueno de nuevo antes de entrar a ese momento es muy importante que el término de 12 semanas se puso porque los médicos dijeron que ese era el consenso que había desde la formación del sistema nervioso central nosotros los abogados pues decimos lo que el médico diga si nos dice son 11, 12 y había ya legislación en el mundo que nos decía que 12 semanas era el término y por el otro lado ahorita estás diciendo hay muchas personas que han narrado su experiencia de cómo es ahorita la interrupción legal del embarazo pero también muchas personas sabían cómo era un aborto clandestino yo creo que es el contraste también por qué se pasaba antes y por qué se pasa ahora creo que eso es muy importante y la decisión jurídica de que el cambio fundamental si era en el código penal con la despenalización pero un derecho plasmado en la ley de salud porque las reformas de abril que entraron en vigor en abril de 2007 llevaban los dos componentes el componente del derecho a la salud con el derecho de libertad y el tema de la objeción de conciencia del que ya habías hablado efectivamente el trabajo que hicieron IPAS y todo lo que has dicho el Population y todo para el convencimiento y sobre todo para la información porque muchas veces no es no es una oposición totalmente pensada sino que es una oposición pareciera que por principio y nada más entonces todas estas cuestiones de cómo quedaron armadas jurídicamente a mí me hacían sentir muy segura de que podía venir la acción de inconstitucionalidad y cuando empezaron los grupos de asesores a decir y a querer opinar si llegó un momento en donde le dije al jefe de gobierno seguramente me va a tocar a mí defender y quiero tener al menos la última palabra donde yo me sienta cómoda y segura porque de otra manera si yo quedo sintiendo que hay algo de lo que no estoy convencida pues va a estar muy difícil y creo que en eso fue muy importante ustedes saben que pues tanto la asamblea tenía sus asesores como en el propio gobierno de la ciudad yo tenía a gente que de mucha confianza para escucharla pero al final había que tomar una decisión esto lo he repetido muchas veces y ya lo dijo Marta sin voluntad política esto no hubiera caminado porque pocas veces uno ve nacer un derecho y aquí nosotros vimos nacer este derecho para las mujeres y que no es suficiente una movilización social que ya estaba y que estaba desde hacía muchísimos años pero pasar de la movilización a la norma ese paso no siempre se puede dar porque no siempre existe esa voluntad política el hecho de que Population que Católicas que los dos sacerdotes que todo el mundo empezó a trabajar en el mismo sentido provocó lo que yo le llamo alineación de los astros pero Niklas Luhmann diría acoplamiento estructural de los sistemas es lo mismo es Luhmann traducido a que los astros se alinearon entonces de pronto se veía que todo se estaba acomodando y hay algo de lo que Marta no ha hablado que es el tema de la iglesia yo Marcelo cuando llegó al gobierno mantuvo las conferencias mañaneras que traía Andrés Manuel después la suprimió pero llegar a la conferencia mañanera era algo verdaderamente difícil sobre todo para alguien que como yo no había tenido nunca exposición mediática entonces me dijo Marcelo ya hay mucha inquietud en este tema de la iniciativa que ya se envió a la asamblea legislativa entonces te toca mañana con los medios explicar de qué se trata entonces yo llegué me acuerdo que estaban todos los reporteros que después se hicieron amigos míos que eran los de la fuente del gobierno del rito federal y una de las preguntas fue ¿y qué va a decir la iglesia? y mi respuesta en mi primera exposición mediática fue la iglesia que diga misa entonces creo que desde ese momento y que fue lo que se me ocurrió así como que era lo que correspondía quiero aclarar que en este en este alineamiento de los astros la iglesia en ese momento si revisan los periódicos de abril de 2007 estaba fuerte la crisis de la pederastia no afortunadamente teníamos otra cosa a favor que no teníamos que teníamos a la iglesia descolocada también por eso les digo que sí hubo algo que hizo que todo saliera bien la iglesia venía de un escándalo incluso el cardenal Norberto Rivera no estuvo el día de lo más importante de la asamblea legislativa creo que andaba en Sudamérica y el factor ese también estaba al menos sabemos que reaccionó después y se organizó después pero no tuvimos y ya teníamos el escándalo de Serrano Limón como que todo estaba para que toda la oposición estuviera controlada bueno entonces vino la aprobación en la asamblea legislativa hay un plazo que corre para una posible acción de inconstitucionalidad y sí lo que yo no me imaginé fue que la acción de inconstitucionalidad viniera formalmente de dos instituciones de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando esto yo lo he explicado en otros países me dicen cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí bueno aquí fue director de este instituto José Luis Soberanes y con José Luis Soberanes podemos coincidir en algunas cosas pero en este tema no y él no obstante tener un comité asesor o no sé cómo se llaman los que asesoran la Comisión de Derechos Humanos que tenía a varios universitarios muy importantes diciéndole que no promoviera la acción sí la promovió con argumentos que en algunas ocasiones pues estaban no eran muy jurídicos sino más bien de carácter moral y por el otro lado la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República yo me acuerdo que el día que recibí las dos acciones y que las empecé a revisar supe desde el primer momento que el asunto lo teníamos ganado y a Marta le consta que le di la votación de los ministros con mucha anticipación le dije esto no sólo lo vamos a ganar sino lo vamos a ganar por un amplio margen y mi duda nada más es en este sentido ¿por qué? porque finalmente la Suprema Corte de entonces ya ya llevaba mucho tiempo compuesta de esa manera y ya sabíamos nosotros cómo había algunos ministros con una clarísima postura conservadora que era difícil que cambiaran de opinión y que valía ni siquiera valía la pena tratar de convencerlos el trabajo jurídico estrictamente jurídico se hizo creo yo que muy bien tuvimos asesores también muy importantes y ahí se sumó Diego Valadez Jorge Carpizo el propio Pedro Salazar Juan Antonio Cruz Parcero toda esta gente que ya tenía también muchas formas de posible defensa y fuimos trabajando cada uno de los puntos de modo que la posibilidad de convencer con argumentos jurídicos era muy alta para quitar todo lo que no era y sucedió como muchas veces sucede que se generan hacia afuera expectativas de lo que va a decir la Corte que no necesariamente es lo que va a decir por ejemplo la Corte va a decir cuando inicia la vida no, la Corte no iba a decir eso la Corte lo que iba a decir es quién es competente para hacer qué que era un tema de una acción de inconstitucionalidad que básicamente decía puede la Asamblea hacer lo que hizo la Asamblea excedió límites de la Constitución sí o no se viola el pacto de San José sí o no eran cuestiones muy jurídicas aunque la expectativa de los no abogados siempre va incluso más allá de lo que la Corte puede decir por esa razón empezó todo este proceso y creo que en ese momento la Suprema Corte el presidente era don Guillermo Ortiz Mayagoitia y él decidió hacer sesiones en el edificio alterno de la Suprema Corte aquí en Revolución donde un día expresaban sus argumentos todos los que estaban a favor de la interrupción legal del embarazo y otro día los que estaban en contra y allí unos y otros fueron escuchados y fueron valorando y ponderando curiosamente a quien le tocó la redacción del proyecto fue al ministro más conservador de entonces que era el ministro Salvador Aguirre Enguiano quien lo digo de paso es alguien con el que me llevo bien fuera de los temas jurídicos como este pero es alguien con el que platicamos muy a gusto y podemos estar en una reunión bien pero en ese tema prácticamente si éramos antagónicos y el ministro Aguirre Enguiano hizo algo que jamás hubiéramos esperado no sé quién fue de su secretario de estudio y cuenta el que le sugirió que apoyara la resolución con algo eminentemente sociológico con una medición que implicaba preguntar preguntar a todas las procuradurías y a todos los tribunales de justicia de todo el país en los últimos 15 años cuántas personas habían estado sujetas a proceso por interrupción del embarazo y cuando yo vi que esa era la instrucción que estaba dando el ministro para que se tradujera en esta pregunta a todas y les daba un plazo para responder yo dije es evidente que ningún estado va a tener más allá de algo que lleve dos dígitos en 15 años y así fue empezó a reportar Querétaro, San Luis Guanajuato Jalisco etcétera etcétera y todos decían dos, tres, cuatro y en la mayoría de los casos eran médicos que habían practicado alguna vez o parteras alguna vez un aborto y que eran los médicos pero no la mujer la que había quedado sujeta a proceso o que hubiera sido sentenciada porque sabíamos que ese tipo penal pues realmente no se aplicaba pero eso lo quiso comprobar el ministro Aguirre y está y consta en el expediente todos los resultados que en ese momento se dieron al final viene la votación teníamos ministros que sabíamos que por su formación más liberal iban a estar de acuerdo con el proyecto pero al final se alcanzaron para echar para atrás la reforma ellos hubieran necesitado ocho votos y nosotros por el contrario con tener cuatro votos ya estábamos del otro lado porque de los once ministros se necesita para ellos una mayoría para quien promueve la acción de constitucionalidad una mayoría de ocho votos entonces yo sabía que esos ocho votos no los iban a tener y el cálculo era pues que de este lado sí teníamos más de los cuatro que necesitábamos el trabajo fue muy cuidadoso fue de mucho cabildeo ahí sí no sólo de parte del gobierno del instituto federal sino otra vez entraron todas las organizaciones que tenían algo que decir sobre todo con fundamento científico lejos de cualquier cuestión moral subjetiva que pudiera no ser del todo convincente entonces al final tuvimos el resultado que ya se conoce el voto en contra vino de los ministros Azuela Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoytia y el resto de los ocho votos estuvieron porque era constitucional la reforma que había hecho la asamblea legislativa si yo quería recordar que la razón por la cual se mete la acción inconstitucional por la cndh y por la pgr es porque no alcanzaban la tercera parte de los asambleístas porque en una asamblea para meter una acción de anticonstitucionalidad que sí se metió cuando la reforma del 2000 y ahí sí fue la tercera parte de la asamblea los panistas eso es eso es una controversia constitucional que es una figura sí y en cambio aquí no llegaban a tener esa tercera parte y por eso Calderón les pidió al director de la pgr que era creo que Medina Mora no hoy ministro gulp y este y el de la cndh era soberanés no entonces esa fue la razón y fue bien interesante la parte del cabildeo todas las estrategias que hicimos yo fui a hablar con el con el ministro Azuela que más me cayó súper bien y estuvimos horas platicando fue fue realmente eso que tú decías de cómo se pasa de la movilización a la norma pero además cómo se pasa del activismo y de una estrategia ¿no? a ir moviendo ciertas cosas con esta mirada pues sí de ir ampliando algo ¿no? y me acordaba también cuando decías lo de la reforma de en Chiapas que fue en diciembre de 1990 y que a mí en lo personal fue la respuesta del movimiento feminista ante esa reforma lo que me decidió que era aparte de las movilizaciones necesario tener una herramienta como una ONG que pudiera hacer intervenciones de otro tipo después de lo que cuenta Leticia que son las la votación reafirmando que el Distrito Federal sí tenía derecho o no estaba en contra de la Constitución haber planteado la despenalización eso fue en agosto del 2008 que saca la resolución en octubre en el primer estado priista sonora gobernado por burs en ese momento empieza esta reforma tan extraña de las constituciones locales para proteger la vida desde el momento concepción hasta la muerte natural y se van sucediendo pri pan pri pan pri pan no una reforma evidentemente cocinada fuera de las gubernaturas no tenía el mismo modelo a nosotros nos dijeron que él había hecho el equipo de Aguirre Andiano no sé si se pueda comprobar eso o no se pueda comprobar pero lo que es cierto es que ha servido esa reforma para introducir lo que se llama incertidumbre jurídica porque no se cambiaron los códigos penales pero en el momento en que en un estado se hace una reforma para proteger la vida desde el momento de la concepción y llega una mujer violada que tiene derecho al aborto a pedir un aborto y le dicen que no porque ahora la vida se protege desde el momento de la concepción hubo todo una una estrategia discursiva muy muy fuerte para meter esta idea de que ya no se podían hacer aborto en estas 17 entidades federativas yo me acuerdo que una de las cosas que sacó Regina Tamez la actual directora de JIRE fue que todos los países europeos que tienen despenalizado el aborto todos tienen la protección a la vida desde el momento de la concepción en sus constituciones porque es un valor general que de repente admite excepciones admite la legítima defensa admite la guerra admite situaciones pero digamos en principio todos estamos por esa defensa de la vida como un principio pero reconociendo cuando hay situaciones y todavía muy recientemente en Veracruz estado que está pasando por una situación bastante trágica y desgarradora por muchas otras razones no está ahorita a punto de definirse si entra esta reforma tú le ves digamos desde un punto de vista jurídico el que si de repente son más de 17 o 18 estados eso se pudiera convertir en una cuestión a nivel de la constitución nacional esa sería mi duda bueno efectivamente lo que lo que dice Marta es que después vino la aprobación en estos estados priistas o panistas y por esa razón muchas personas dicen que hacía Beatriz Paredes como presidenta del PRI y si ella que había sido como mujer pues impulsora de algunas luchas de las mujeres porque no había intervenido yo me acuerdo que en alguna ocasión dijo se está dejando que cada congreso decida pero por qué es importante saber qué pasó con esto hemos platicado mucho con Regina pero yo les dije como otra vez con el marco teórico que tengo que proteger la vida desde la concepción es un sin sentido jurídico si la obligación es para el estado tendría que ver el estado que todo óvulo fecundado se implante cosa que no sucede imagínense si el estado tuviera que estar cuidando el ph de cada mujer y estuviera que todo óvulo fecundado tiene que implantarse y de ahí cuidar a esas cantidades células que están allí es un sinsentido como en muchas clases de derechos se dice la norma que diga se prohíbe a todas las personas morirse algún día pues no va a tener sentido igual si yo protejo la vida desde la concepción y la obligación correlativa la tiene el estado el estado tendría que estar cuidando pensé en esta película italiana maravillosa de todo por rosana donde había ya no había lugares en el panteón y entonces alguien tenía que cuidar que nadie más se muriera porque una mujer quería quedar en el panteón antiguo y no estrenar el nuevo panteón esa película italiana es preciosa pero cómo va a hacerle el estado para garantizar que todo óvulo fecundado llegue a término y termine pues ustedes saben muchos de los óvulos fecundados jamás se implantan y el estado no puede hacer nada porque unos se tengan que implantar pero independientemente de ese sinsentido efectivamente está el antecedente de muchos estados en donde se protege la vida desde la concepción eso implica que a ninguna mujer que quiera continuar su embarazo alguien la obliga a interrumpirlo es un tema de libertades es un tema donde se abre una posibilidad hasta las 12 semanas de que tú decidas pero cuando ya se pasaron las 12 semanas allí el estado protege el embrión ya en ese momento protege y cualquier atentado contra la vida de ese feto ya entra el estado pero son otra vez tiempos y el tiempo se dijo pues hasta las 12 semanas la mujer tiene el derecho a decidir después no el estado protege y para las mujeres que no quieren interrumpir el embarazo está garantizado que nadie atente contra la vida del embrión entonces en ese sentido va la interpretación y yo creo que se hizo mucho también como una forma política de reacción no tanto como una forma jurídica fuerte de reacción y sí sí hay riesgos pero por la progresividad de los derechos quien lo intente algún día si llegara a suceder pues encontrará de nuevo la posibilidad de que todos los actores de entonces nos unamos para volver a argumentar a favor de la progresividad de los derechos ya estamos llegando como a la hora y creo que hay media hora más para preguntas no sé claro que puedes hacer una nada más quiero una cosita decir no hablé del colegio de bioética que tuvo un papel muy importante yo creo que en todo este trabajo que se hizo no sólo con los ministros de la suprema corte sino con los medios y con distintos grupos el poder introducir algo de racionalidad científica el poder explicar la diferencia entre un embrión y un feto el poder explicar por qué la organización mundial de la salud pone las 20 semanas los 5 meses como la diferencia de cuando ya un feto puede empezar a ser viable que es cuando a los 6 meses ya las sinapsis empiezan a digamos a conectar y demás toda esa discusión que desde la UNAM la hizo nuestro premio nacional de ciencias Ricardo Tapia y bueno estaba el doctor Ruy Pérez Tamayo estaba los abogados Pedro Morales estaba también Juan Antonio Cruz es decir toda la gente que está en el colegio de bioética que son por un lado médicos investigadores que son abogados que son sociólogos fue un trabajo muy muy importante porque si había muchas dudas es decir que pasa con un aborto siente el embrión o no siente se vale o no se vale es decir más allá del pensamiento religioso que lo que nosotras siempre decíamos si para una mujer un embrión tiene alma y va a sentir pues que no aborte la que tiene el conflicto que no lo haga la ley no te va a obligar a abortar pero las que quieren abortar pues que tengan la posibilidad de hacerlo de una manera legal y sin riesgo entonces ese trabajo del colegio de bioética creo que fue también uno de los ejes que metió la racionalidad científica en la discusión sobre el aborto aparte de la discusión jurídica o de la discusión digamos más social de que el aborto la manera en que estaba en México pues era un privilegio de las mujeres que tenían recursos económicos para hacerse el aborto con su ginecólogo en un hospital privado algunas hasta irse a Estados Unidos si querían entonces como un tema de justicia social un tema de democracia un tema de salud pública pero también un tema de racionalidad científica eso fue una cosa bien importante la colaboración del colegio de bioética y ahora nos preguntas tú sí, pero es que me quedé fascinada con esto que Leticia llama la alineación de los astros y que en Francia sería el concurso de circunstancias y la pregunta es pensaba la verdad es que mi pregunta es un poco extraña hay una película que se llama Wack the Dog que no sé si vieron que es la manera en la que supuestamente de una manera absolutamente hollywoodesca se crea una serie de circunstancias en un momento de crisis en Estados Unidos para poder encubrir un problema de la esposa del presidente o del presidente mismo y crean una guerra en un país del este y es la manera en la que van creando todo para convencer a la gente de su propia idea y llevarlos a ese lado entonces en el sentido contrario y sin pensar que quiero proponer una manipulación sería cuál sería la coyuntura para lograr el proceso que se logró en el Instituto Federal hoy sabiendo la realidad que estamos viviendo para lograr que este proceso vaya en el sentido de lo que fue en el Distrito Federal y si existe algún estado en la República en el cual se podría dar en realidad la pregunta y eso sería posible esa pregunta me la hicieron al día siguiente de la aprobación de la reforma no fuiste me preguntaron qué estado sigue y les dije por desgracia ninguno tal vez algún país latinoamericano no siga pero ningún estado porque Zacatecas era gobernado por Amalia García del PRD mujer también que ha luchado por los derechos de las mujeres pero la iglesia Zacatecana no es lo mismo la iglesia en esta ciudad de México abierta no la iglesia la gente que vive en la ciudad en la ciudad de México que aquí con todo vives ante miradas anónimas no saben mucho de ti en un lugar pequeñito al rato tu casa aparece rodeada de providas y con amenazas y en fin en México posiblemente se iba a lograr en Baja California Sur donde hoy en la mañana decía que ya había alguien de Baja California Sur aquí están verdad yo decía en Baja California Sur luego pasan cosas muy interesantes porque aunque es parte de la península a veces funciona como isla es tan difícil llegar y es tan difícil hacer cosas y las cuestiones políticas de Baja California Sur son muy curiosas y se estuvo a punto a punto porque fue una iniciativa aprobada en los congresos pero el gobernador no me acuerdo si era Cota dijo no o sea es otra vez la voluntad política estaba el congreso local dispuesto y dijo el gobernador en turno yo no voy en su momento ya vino el fracaso aquí en Guerrero y aquí en Morelos en donde los gobernadores hacen como que al final no pudieron hacerlo a veces sí lo creemos a veces no lo creemos pero creo que la fuerza de la iglesia pesa distinto a nivel local que a nivel federal y sobre todo les digo es importante la protección que traemos quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos de las mujeres en esta ciudad que en otros lugares y yo dije algún país latinoamericano nos va a seguir siempre y cuando se den ciertas circunstancias ahorita para la aprobación de las tres causales en Chile cuando a mí me preguntaron va a suceder les dije por supuesto que sí porque está Michelle Bachelet después de haber estado en ONU Mujeres y apenas Chile fue por la despenalización por la salud de la mujer el caso de violación algo que nosotros hicimos hace mucho tiempo pero yo vi las condiciones de Chile completamente favorables en cambio me preguntaron ¿se va a poder en Bolivia? y entonces basta ver el perfil de Evo y les digo no ¿por qué? porque justamente si se analiza Bolivia por decirles algo todo el tema de los derechos indígenas qué bueno que avancen los derechos indígenas pero normalmente donde avanzan derechos indígenas retroceden derechos de las mujeres y no vi condiciones entonces como que esta pregunta que me haces sí lleva muchos elementos y hay que ver en qué está cada uno de ellos con posibilidad de cambio o no o con un mínimo avance o no en ese sentido como dice Marta en ocasiones no es ya dar el salto último que nosotros lo pudimos dar pero a veces como lo hizo Chile recientemente un pequeño paso yo te diría que la alineación de los astros implicó primero treinta y tantos años de una acumulación de capital feminista muy variado con mujeres dispuestas a salir a la calle con mujeres incluso funcionarias feministas ¿no? el apoyo de distintos tipos de ONGs el apoyo de intelectuales del tamaño de Octavio Paz Carlos Fuentes Monsiváis Elena todos ellos que firmaban desplegados ¿verdad? el apoyo del colegio de bioética y que cuando se hace digamos el que estuviera Marcelo Ebrard progresista que estuviera esta loca que nos rebasó ¿verdad? y hiciera la propuesta es decir sí y tuviera el coraje de los del PRD pero también de los del PRI es decir el PRI ha sido como el fiel de la balanza en ese momento el PRI estuvo con nosotras en esta votación después no el problema para Beatriz fue que después el PRI quería volver a ganar las elecciones y entonces no se quería pelear con la iglesia y a Beatriz le tocó ese conflicto como presidenta del PRI y su convicción personal que le costó muchos de sus amigos PRIistas y no PRIistas tomaron distancia porque les pareció ahora ella le hizo un súper favor al PRI y los dos casos que pones tanto Guerrero como Morelos se necesitaba un diputado del PRI para poder tener mayoría y se trató de negociar y simplemente no o sea la izquierda no tenía la mayoría como para sacarlo solo igual que lo hicimos cuando Rosario Robles ¿no? entonces yo creo que la alineación de los astros para conseguir algo sí tiene como un eje que obstaculiza muy fuerte que es el PRI y mientras el PRI no se decida asumir su talante liberal que lo tuvo en algún momento ¿verdad? va a ser muy muy difícil conseguir y porque además aunque puede estar como oculto el trabajo de las organizaciones feministas fueron treinta y tantos años cuando yo voy a los estados y me preguntan y les pregunto ¿ustedes cuánto tiempo llevan empujando esto? no, pues dos años tres años no, pues nosotros tardamos treinta y seis y si hablamos de Ofelia Domínguez setenta y un años ¿no? o sea no es una una cuestión fácil si tenemos adversarios muy fuertes y muy poderosos poderes fácticos y poderes formales ¿no? y además México no es una sociedad en donde se acostumbre el debate público las sesiones que se hicieron en la Suprema Corte fueron muy útiles estas comparecencias porque podías escuchar las distintas posiciones aunque entre nosotros no debatiéramos es como nuestros debates presidenciales que son con script ¿no? viene uno y echa su rollo viene otro echa su rollo viene otro echa su rollo pero no hay un verdadero debate entre los candidatos mientras no aprendamos a debatir ciertas cosas va a ser muy difícil porque es un problema de convencimiento y de argumentos ¿no? no solamente de yo tengo esta posición ah pues yo la respeto pero la mía es esta pues yo la respeto no, espérate no es un problema de respeto o tú me convences o yo te convenzo tú modificas tu posición o yo modifico la mía ¿no? entonces ese debate que sí se dio en las bases que sí se dio con los científicos y con los intelectuales incluso con los médicos y con los funcionarios no se ha dado con los partidos políticos ¿no? entonces es digamos es una pena pero la alineación de los astros sí la veo medio complicada además yo creo que si en el 2006 en vez de ganar Calderón hubiera ganado López Obrador no creo que hubiera habido despenalización del aborto no creo que los diputados del PRD le hubieran entrado con singular alegría y creo que la postura personal de Andrés con respecto al tema tampoco es tan convencida como para ver empujado el tema entonces sí hubo una circunstancia muy rara muy de ventana de oportunidad Ebrard Bonifaz el colegio de bioética los intelectuales las elecciones toda una serie de cosas y lo que tú decías después de nuestra despenalización ¿quién va a ser Mújica? en Uruguay un presidente absolutamente atípico de izquierda congruente ¿no? que saca algo que el anterior que es el que está gobernando ahora ahorita se me olvidó su nombre todo el tiempo está frenando 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 y ahorita bueno ya lo sacó Mújica así ya no lo puede frenar ¿no? pero sí no es fácil y lo de la Bachelet además Chile tenía el aborto terapéutico y fue con Pinochet que lo quitaron lo que están haciendo ahorita es volver a reponer ese aborto por violación por peligro de muerte de la mujer por cosas que se quita con una dictadura entonces ha sido todo un tema político la politización del aborto en vez de verlo como un servicio de salud es entre un gobierno de tal digo Nicaragua tenía el aborto desde mil ochocientos y pico noventa y tres y el imbécil que tienen ahora verdad de presidente cierra y lo salvador o sea hay muchos de los países latinoamericanos que han ido cambiando sus legislaciones para atrás por la presión del Vaticano y de los obispos evangélicos entonces no está fácil la situación y realmente la Ciudad de México es una isla de libertades y ojalá y la podamos conservar así por favor tenemos tenemos voy a alejar tres preguntas dos para ambas y una para Leticia nada más ah no tenemos más preguntas nos vamos a ir un poquito rápido porque ah no tenemos todavía media hora si ustedes la tienen dice en materia de derechos sexuales no es posible esperar pronunciamientos de fondo de la Suprema Corte y la segunda pregunta la misma es cuántos médicos fueron efectivamente condenados por proporcionar información contraceptiva esta es una va la otra en el tema del ILE remedio al embarazo no deseado han implementado el gobierno ha implementado el gobierno de la Ciudad de México campañas preventivas es pregunta sanciones o violaciones la siguiente a ver a estas dos son para Leticia a ver otra para las dos habló de despenalización del aborto que puede comentar acerca de la visión punitivista y de tutela en materia de relaciones sociales entre mujeres y hombres de leyes como la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres ley general para la igualdad entre mujeres y hombres etcétera 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 esta es para las dos yo estoy nada más repitiendo estas tres son para Leticia Bonifaz te las paso y tú las contestas ¿les parece si contestan estas tres juntas? a ver la primera ¿cuántos médicos fueron efectivamente condenados por proporcionar información contraceptiva? no tengo ni idea cuántos médicos fueron alistados y en materia de derechos sexuales no es posible esperar pronunciamientos de fondo de la Suprema Corte la Suprema Corte ha estado y yo tengo entendido que me corrija Leticia no hace pronunciamientos ideológicos resuelve amparos y resuelve cosas entonces si un grupo de ciudadanos pusiera algún amparos sobre sus derechos sexuales de hecho fue lo que pasó ahora con el matrimonio entre personas del mismo sexo la Corte tuvo que resolver después de cinco amparos y el año pasado ya la Corte en una cosa muy importante de derechos sexuales ya aceptó que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es válido así es como funciona la Corte entonces no va a ser un pronunciamiento de lírica así de ¡ay! nosotros nos parece muy bien sino que hay que estarle poniendo y poniendo litigios para que conteste ¿no? la otra ¿qué puedo comentar acerca de la visión punitivista y de tutela? a ver me parece muy grave yo sí creo lo he dicho en otros foros y lo he escrito de que ha habido un giro de un lado del movimiento feminista hacia una visión de que hay que castigar hay que castigar a los clientes de la prostitución hay que castigar a esto y este giro punitivo que me parece que es estar buscando que más gente se vaya a la cárcel viendo nada más el desastre que son nuestras cárceles ¿verdad? no ayuda y como que de repente las políticas son si la mujer es víctima entonces se le dan ciertos derechos ¿no? pero si no eres víctima entonces parecería que no hay derechos entonces a mí no me gusta la ley que hay digamos la ley de víctimas creo que la ley en contra de la violencia tiene errores muy grandes que habría que subsanar creo que hay que estar en contra de la violencia hacia todos los seres humanos no solamente hacia las mujeres entendiendo que hay especificidades del tipo de violencia que viven unos y otros ¿no? y sí discrepo de la visión punitivista y de tutela creo que hay que hacer muchísima educación y prevención y garantías y derechos y sobre todo seguridad social y cambio en la estructura económica pero eso es otro y luego la ILE es remedio al embarazo no deseado claro hay que prevenir hay que tener una educación sexual amplia y adecuada desde la primaria con un énfasis en la secundaria por todo el problema que estamos teniendo de embarazo adolescente ¿no? y si ha implementado el gobierno de la Ciudad de México campañas preventivas no el gobierno de la Ciudad de México apenas se da abasto con la cuestión remedial la cuestión preventiva la están haciendo ahorita con APO el IMSS y el Instituto Nacional de las Mujeres con su campaña esta de ¿cómo le hago? ¿verdad? muy tardía creo que esto se tendría que haber empezado desde antes y además en esa campaña no se habla de remediar sino solamente de prevenir y creo que las dos deben ir de la mano hay que prevenir 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 y decirle a la gente y si te apendejaste y no previniste puedes remediar ¿no? y el problema con la campaña grande ahorita es que solo habla de prevención y no de remedio esa sería de mi parte y eso son también para Leticia ¿no? ¿estas o te voy a quedar contra aquellas? ay perdón bueno ahorita que dijiste en mujeres no di el nombre de Marta Lucía Michelle Camarena conocida como Malú Michelle que fue muy importante en la liga que tenía ella con todas las organizaciones desde el IMS mujeres ella ya trabajaba con muchas de las organizaciones que yo todavía no conocía después las conocí y de ahí salieron muchas nuevas amigas bueno ¿qué tan importante fue argumentar sobre la importancia del Estado laico para lanzar esta iniciativa antes de ser aprobada por la Asamblea? el tema del Estado laico fue muy importante y era el discurso que traía Jorge Carpizo Diego Valadez y sobre todo yo dije un poco en el tema de broma de que la Iglesia que diga misa pero que quedará claro que al Estado le corresponde decir que es delito y la Iglesia si dice que es pecado es otra historia que ellos trabajen su feligresía y nosotros la ciudadanía pero sí fue muy importante el tema del Estado laico ¿cómo se relaciona la despenalización del aborto con los tratados internacionales? y si lo argumentamos no tenían en el 2007 el auge que ahorita tienen los tratados internacionales sobre todo en materia de derechos humanos no estaba el control de convencionalidad como ahorita lo tenemos pero más bien se argumentó en relación al pacto de San José por qué no la aplicación era total y absoluta y si manejamos algunas cuestiones como las que ya Marta explicó en los temas de discriminación de cómo eran las mujeres de escasos recursos las que mayores problemas tenían para un acceso a la salud y que en cambio las mujeres de recursos tenían condiciones completamente diferentes esta se me hace muy importante porque efectivamente no llegué hasta ahí yo dije que desde el punto de vista jurídico es un sinsentido y sí lo es porque ya les dije por qué no se puede regular la vida desde la concepción pero por el otro lado es cierto que a partir de que entraron en vigor las reformas sobre todo en el Estado de México en Querétaro en San Luis Potosí en Guanajuato y en Guerrero hubo mujeres que antes no hubieran sido buscadas apresadas y llevadas a una cárcel por haber abortado y que después de la reforma sí lo hicieron entonces aquí me preguntan qué se hace y si algo jurídicamente se puede hacer por ellas sí hasta donde yo sé ya son muy pocas las que están privadas de su libertad porque nacieron agrupaciones como las libres en Guanajuato que tuvieron como propósito asesorar a estas mujeres de nuevo de escasos recursos y muchas veces sin la concepción completa de qué se trataba hay también un documental de gire muy importante yo creo que se puede consultar en línea ¿verdad? de María Carmen de Lara ¿cómo se llama? expedientes pueden verlo porque ahí se ve clarísimo y de que yo dejo el gobierno del Distrito Federal al cargo que actualmente tengo estuve en el CIDE y el CIDE lleva litigio estratégico y el CIDE también defiende casos paradigmáticos y le tocó al CIDE la defensa de una mujer de Guerrero en extrema pobreza que había tenido un aborto ya al final del embarazo ni siquiera al inicio pero hicieron una prueba que entiendo es medieval ver si los pulmones flotan para saber si había sido infanticidio o aborto y bueno el caso es terrible yo no sé si lo conocieron porque llegó a los medios ella era esposa de un migrante el migrante se había ido ya desde hacía años ella empezó una nueva relación y se embarazó cuando el padre nota el embarazo le da una golpiza terrible le avisa al migrante que regresa de Estados Unidos para darle otra golpiza total que en algún momento se da este aborto y el mismo papá tocó las campanas del pueblo para que llegaran a linchar a su hija afortunadamente el ministerio público la asegura estuvo un tiempo presa mamá de dos niños un caso terrible que al final pues ya la mujer está en libertad y ya no regresó a vivir cerca de Ayutla de los Libres ya no me acuerdo el pueblito muy pequeño pero el tema es que después de todo después de lo que había pasado se fue con este gobernador de Guerrero de terrible memoria Aguirre y él decía bueno hay que darle alguna compensación porque todo era una cadena de errores para variar del ministerio público y toda la integración de la averiguación previa y a ella le dice se le dijo de una indemnización y a ella le dice ¿ves bien 50 mil pesos? y ella dice sí pero de inmediato y el abogado le dice no señor gobernador se trata de ver dónde va a vivir la escuela de los niños la terapia que van a estar no son 50 mil pesos pero en otro momento y ella sola pues nunca ha visto juntos 50 mil pesos y le parecían como una cantidad más que suficiente en fin para la persona que hizo esta pregunta si quieren ahorita ya la salida les doy datos de quienes defienden casos como este dependiendo del estado hay redes conocemos a gente en Yucatán en Campeche en prácticamente toda la república si decían si hay campañas preventivas se tienen que seguir reforzando siempre fue pensado así no es lo mejor ni lo deseable que llegue el embarazo no deseado la prevención debe ser algo de una política de salud pública que se reitere que se repita y que esté en todos los medios por supuesto que hay que seguir sobre eso y no dejarlo este tema que ya lo contestó Marta hay los pronunciamientos de fondo de la corte sobre qué puede pronunciarse la corte sobre qué resuelve sobre un caso concreto que se le plantea o en abstracto sobre una acción de inconstitucionalidad o sobre una controversia constitucional ya se dijo la acción de inconstitucionalidad es diferente a la controversia porque es un tema de competencias cuando es un tema de competencias es el tema de es federal o es local y hasta dónde puede llegar cada uno de los órganos pero la posibilidad de que la corte se pronuncie sobre algo depende de cómo se le plantea la corte no tanto que ella quiera llegar hasta cierto límite depende de cómo se plantee y por eso era tan importante la defensa que se hizo de esa acción de inconstitucionalidad o de las dos acciones de las que ya hablamos pues la verdad es que ha sido una delicia estar de salero en esta maravillosa conversación yo sí creo que habría que pensar si esto es un tema de astros hay que pensar en el meteorito con el cual podamos revertir las cosas y mientras tanto felicitarlas y agradecerles además digo va a sonar un poco inocente pero agradecerles a las dos y a toda la gente la que trabajó para el único avance que se ha logrado en este país al respecto y sí el compromiso de todos de seguir manteniendo al Distrito Federal como este bastión de libertades les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí Leticia, Marta muchísimas gracias gracias a ustedes